Vamos para la casa. ¿No te quedó jugo ahí verdad? No sé. Hay un poquito ahí. Parece que no ha podido parquearse bien. Voy, voy. Vamos. Bueno, mira. Lo dejo loquito. Bueno, hasta aquí este video. Hoy, marzo 23, sábado del 2024. Gloria a Dios. Ciudad de Jallalía va marzo 23, sábado del 2024. 12,20 minutos. El mediodía, 69 grados la temperatura de la ciudad de Jallalía, al sur de Florida. Estados Unidos de América. Un día pasadito por agua. Mucha agua. Desde ayer. ¿Eh? Sí. Sí. Miren, ¿qué es el niño? No sé. 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 No, no. Ahí tengo una esquina ¿Qué es el panqueo? ¿Qué voy a dar? ese camión cae y parece que lo hicieron a propósito pudieron por el costado y le hicieron una gallega no había pensado en el costado, por lo menos por atrás ah mira ese carrito un amigo allí es bajero a veces tú bajes estaba trabajando y iba a 60 euros vio para los descontivos si será que tienen que pagar Tienen que pagarlo como nuevo. El carro que fue a pérdida total. Acabando. Yo lo llevé el viernes para la casa. Pero mi no sé si serían los petazos que le dieron a mí. No, es que la camioneta del tipo se dejó a mi no todo alante. ¿Le siempre venía entretenido? No sé. Hay veces que eso es lo que dan los teléfonos o las preocupaciones que uno lleva. ¿Ves? Sí. Pero entonces ¿y la velocidad? ¿Sabes? Cuando yo trabajaba en la familia de Miami-Made. Había un muchacho que era el marido de la muchacha. Y le daban a provocarse el crimen. La gente no quiere ir. Se acaba el número 11. ¿Vale? 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 Sí. Vamos a mostrar. Así que ya se ve cara los Moore. ¿Por qué? ¿Vale? Vean el teléfono mismo y todo. Sí, mi amor, sí.